Hola, en este video demostraré cómo utilizar Art Markdown. El primer paso para utilizar Art Markdown consiste en abrir Art Studio. Y esperan unos 4 o 5 segundos en lo que abre Art Studio como siempre se tarda. Una vez abra, van a File, New File, y buscan donde dice Art Markdown. Y le ponen un título. Por ejemplo, puede ser, en este caso, video para aprender Art Markdown. Y le dan OK. Y ya abrieron su documento de Art Markdown. Brevemente, el propósito de Art Markdown consiste en producir un documento donde tú demuestres cómo realizaste tus análisis estadísticos y así otros investigadores puedan replicar los mismos. El próximo paso que yo realizo consiste en borrar estas líneas de código que vienen ya de manera preestablecida. Así que las borramos y ya, ese fue el próximo paso. Después de borrar las líneas de código preestablecidas, recomiendo guardar el documento. Así que van a guardar. Y yo tengo el documento en un archivo que se llama Video 182. Aprende a utilizar Art Markdown. Le ponen el título. Aprende a utilizar Art Markdown. Le dan Save. Cuando ustedes van al archivo donde lo guardamos, aparece el documento RMD, un file o archivo Art Markdown. Así que ya lo guardamos ya. Después de guardar el documento Art Markdown, es conveniente modificar el encabezado. Podemos empezar con el título, autor y fecha. El título me parece bien. El autor, quiero añadir un poco más de información. José Antonio, estadística aplicada. Y la fecha, al ser un video en español, quiero ponerle 21 de agosto de 2021. El output es un documento HTML. Y les voy a demostrar cómo mejorar esto para hacer un documento de mejor calidad. Pero por ahora vamos a compilar este documento. Presionen Control, Shift, K. Y se compila el documento. Y pueden ver el documento HTML. Hasta ahora, este va siendo nuestro documento. Ahora podemos modificar la parte más importante del encabezado. Donde dice Output. Y van a hacer lo siguiente. Donde dice Output, quiere decir que va a presentar un documento HTML. Ahora ustedes deben presionar Enter y dejar dos espacios. Y le ponen los dos puntitos al final de HTML document. Ahora, de igual, dejan dos espacios. Después de hacer, bajan dos espacios acá. Tienen que quedar así para que funcione. Y pueden darle Copy, Paste. Esto va a estar en la descripción del video si quieren replicarlo. Y ponen estas opciones. Les explico cada una qué significa. Obviamente, dentro de Output, HTML document, es que se va a compilar un documento HTML. TOC, True, quiere decir que sí, quieres una tabla de contenido en el documento Art Markdown. TOC, Depth, quiere decir cuántos niveles va a tener esa tabla de contenido. Tres niveles, puede ser, por ejemplo, nivel 1, de lo más general, puede ser alimentos. Nivel 2, un poco más específico, puede ser frutas. El nivel 3, todavía más específico, dentro de frutas, puede ser naranjas, peras, mango. Ahora, TOC Float, quiere decir si quieres que la tabla de contenido esté presente en todo el documento. Como que te siga en el documento. Colapsar o Collapse, quiere decir si solamente quieres que se presente el nivel principal de cada sección del documento. Por ejemplo, solamente se presentaría alimentos y no se presentaría frutas a menos que tú hagas clic o presiones ahí. Smooth Scroll, True, quiere decir que si tú estás en el documento, en cada sección que tú estés, se va a reflejar la tabla de contenido para ayudarte y dejarte saber dónde tú estás. Team, es el tema del documento. Y Journal, es uno que sugiero utilizar porque se ve bien profesional, parece listo para publicarse. Highlight, es cómo se va a presentar el código que tú escribas en el documento. Y Kate, es uno de mis favoritos. D.F. Print, Page, quiere decir cómo se van a aparecer los data frames o las bases de datos. Con páginas, tú puedes hacer clic en distintas partes y vas a las distintas secciones de ese data frame. Y Cold Folding, Show, quiere decir que si el lector o la lectora puede presionar si quiere ver solamente los resultados o también quiere ver las líneas de código. Así que así es cómo se modifica el encabezado de un documento Art Markdown. Ahora les demostraré cómo crear un documento de tres secciones. A continuación, se demuestra cómo crear un documento Art Markdown de tres secciones. Y vamos a hacerlo primero. Para crear una sección, tienen que poner el signo de número. Esta es una sección de nivel 1. En la tabla de contenido sería el nivel principal o más general. Por ejemplo, el nivel 1 puede ser la base de datos. Ahora, si ustedes presionan Control Alt I, aparece aquí para poner códigos. Por ejemplo, si ustedes ponen el nombre de la base de datos MTCars, solamente por poner esto, ya aparece el data frame. Así que presionan Control Shift K para compilar el documento hasta ahora. Y pueden ver que se creó el documento Art Markdown como está hasta ahora. Base de datos, MTCars. Y como pusimos que queremos de fprint page, ven que tiene 32 filas. Aquí ustedes pueden cambiar las filas. Los distintos carros, distintos modelos de carros. Y en esta flecha pueden cambiar las columnas. Ven que está la tabla de contenido. Solamente tienen un nivel, es lo que hemos hecho hasta ahora. Y se ve bastante profesional porque tenemos el tema que es Journal. Así que vamos a seguir creando esta base de datos. Ahora, vamos a hacer nivel 2. Puede ser estadísticas descriptivas. Y presionan Control Alt I para poner otra línea de código. Y ponen Summary Empty Cars. Y presionan ahora Control Shift K. Control Shift K para compilar de nuevo el código. Pueden ver ahora que dentro de bases de datos, tiene un segundo nivel que es estadísticas descriptivas. Para las distintas variables, aquí pueden verlas cada una. Para cada variable, mínimo, primer cuartil, mediana, promedio, tercer cuartil y puntuación máxima. Ahora, el tercer nivel, la tercera sección puede ser gráficos de relaciones entre variables. Y aquí ustedes pueden poner Control Alt I para poner otra línea de código. Y pueden ser plot y ponen Empty Cars millas por hora y Empty Cars, quiere decir Empty Cars, el peso, weight. Presionan Control Shift K y pueden ver ahora el tercer nivel. Gráficos de relaciones entre variables. Y aquí ven cómo se ve que a mayor millas por hora, menor peso del carro. Y en la tabla de contenido se nota, se ve cómo está colapsado, solamente son los primeros dos niveles. Y si lo presionan, se ve el tercer nivel. Vamos a seguir practicando para demostrar otros asuntos de ArtMarket. Ya se presentó un ejemplo donde se utilizó una base preestablecida de R, como Empty Cars. Pero, ¿qué sucedería si queremos utilizar una base personal de nosotros? En este caso, pueden ir a la descripción del video y descargar esta base de datos que estamos utilizando. En este caso, la tienen que llevar al folder donde estamos trabajando el documento ArtMarketdown. Ya yo lo había hecho, así que la llevan acá. Luego, en un documento ArtStudio aparte, van a File, ArtScript. Deben tener instalados los paquetes. Por ejemplo, solamente vamos a utilizar el paquete Tidyverse, en este caso. Entonces, ustedes instalan el paquete Tidyverse en un documento de ArtStudio aparte, si es que no lo tenían instalado ya. Y luego, en el ArtMarketdown, ustedes pueden hacer lo siguiente. Lecionan aquí, control, alt, i, librería. Y escriben el Tidyverse. Y luego, control, alt, i de nuevo. Y ponen base datos. Es igual o asignar. Asegúrense que en sección SetWorkingDirectory, ChooseDirectory, esté en el mismo archivo donde está el documento ArtMarketdown. Y utilizamos ahora la función Read, SeparatedValue. Recuerden, no utilicé el punto, utilicé el underscore. Y aquí se llama base datos supuestos. Base datos supuestos punto comma separated value. Y van a ver que hay unos errores, pero les enseñaré cómo corregirlo. Así que presionan control shift k para compilar este código en un documento HTML. Y van a ver que aparecen unos errores, pero les aviso, les enseñaré cómo corregirlos también. Así que esta es la base de datos personal. Y aparece LibraryTidyverse, pero con muchos mensajes como de warning, advertencia, advertencia, advertencia. Igual, con base de datos aparece mucha información que no nos interesa. Así que simplemente ustedes pueden ir a donde está esta R acá. Le ponen message, false, no queremos esos mensajes. Coma, después, warning, false. Y le dan copy paste a este mensaje. Y lo llevan también abajo. Y recuerden poner abajo también la base de datos de nuevo. Para que aparezca el data frame. Ahora presionan control shift k y estos problemas tienen que estar ya resueltos. Van a ver que no aparecen ya los mensajes de warnings que aparecieron anteriormente. Porque ya vimos mensajes falsos, warning, falso. No queremos este tipo de mensajes. Así que vamos a base de datos personal. Y ya. No aparecen warnings en librería. Ni aparecen warnings ni mensajes en base de datos. Y podemos ver la base de datos que tiene tres columnas o tres variables y 150 participantes. Así ustedes pueden ver esta base de datos. Si ustedes dicen, mira, no, tiene 15, 15 filas de participantes. Eso es demasiado. Ustedes pueden poner lo siguiente aquí. Coma y pone rows. Print. Y aquí le escriben 20, por ejemplo. Ya van control shift k. En vez de 10 filas, va a presentarle 20 filas ahora. ¿Veis? Y ven que ahora, en vez de 15, opciones, hay 8, porque hay más filas. Y simplemente nada, vamos a replicar lo que hicimos ahorita. En nivel 1, la base personal. Nivel 2, estadísticas descriptivas. Control, Alt, I. Y aquí ponen summary, base de datos, y va en control shift k para compilar el documento. Y pueden ver las estadísticas descriptivas ahora. Estadísticas descriptivas de las tres variables. Y ahora simplemente nos queda el gráfico. Gráfico de relaciones entre variables. Así que, pueden hacer lo siguiente. Gráficos. De relaciones. Entre variables. Y van control, control, alt, I. Y aquí escriben, por ejemplo. Plot. Base de datos. Y quieren examinar la relación. Específicamente entre cuáles variables. Ustedes pueden examinar. Nos interesa. Aquí está el documento. Aquí está el documento. ¿Qué variables nos interesan? Puede ser salud física y tristeza. Ok. Salud física. Y. Base de datos. Tristeza. Lo compilan. Y podemos ver ahora el tercer nivel. La tercera sección. Las relaciones. Parece a mayor salud física. Menor tristeza. Parece ser la relación que se ve aquí. Y. Todavía no se vayan. Les voy a demostrar algunos puntos finales. Sobre Art Markdown. Por último. Les quiero demostrar. Como incluir palabras en negrita. Y en itálica. En Art Markdown. Para incluir palabras en negrita. Resaltar alguna palabra que les interese. Por ejemplo. Documentos. Si queremos resaltarlo en negrita. Pues le ponen dos asteriscos. Antes de la palabra. Y dos asteriscos. Después de la palabra. Y. Vamos a compilar el documento. Y. Vamos a ver la palabra en negrita. Pueden ver. Como documento. Para eso ahora en negrita. Si quieren tres secciones. En itálica. Por ejemplo. Pueden ponerle. El undersquare. Antes de la palabra. Y. Después de la palabra que quieren en itálica. Así que. En negrita. Ponen. Los asteriscos. Dos asteriscos. Antes y después de la palabra. Y. En itálica. Ponen el undersquare. Antes y después de la palabra. O frase de interés. Y. Pueden verlo ahora. Aparece. Documento. Aparece. En bold. O negrita. Y tres secciones. Aparece. En. Itálica. Quisiera enfatizar algunos puntos más. Y es que. Cuando ustedes van al documento. De. Art Markdown. Noten. Que como presionamos lo siguiente. Que queríamos. Code Folding. Show. Automáticamente. La persona que. Ve los análisis. También va a ver las líneas de código. Utilizadas. El código que hicimos. DR. Si no quisiera verlas. Puede darle. Code. Hide all code. Y solamente va a ver. Los resultados. Eso es algo que quería. Pues enfatizarles. Que tuvieran claro. Antes de despedirme. Si les interesará. Aprender más sobre. Art Markdown. Y. Lo que yo he aprendido personalmente. Lo he aprendido de la siguiente. Fuente. Es del libro. Art Markdown. The Definitive Guide. Que está gratuito. Por internet. Y. Solamente. Tienen que leer. Para principiantes. Que es lo que acabamos de hacer. Desde. De los capítulos 2. Hasta. Capítulo 3. HTML. Así que sería. Desde el capítulo 2. Que es lo básico. Hasta capítulo 3. Que es HTML. O si quieren llegar. Hasta el notebook. En general. Serían como una 70. O 80 páginas. Pero vale la pena. Aprenderlo. Así que. Quería darle el crédito. A quien el crédito merece. Espero que. Este video. Haya sido útil. Para aprender a utilizar. Art Markdown. Y. Cualquier duda. Pregunta. Me la pueden dejar. Me la pueden dejar. En los comentarios. Les agradezco. Por su atención. Les invito a suscribirse. Y nos seguiremos viendo. En los próximos videos. Muchas gracias. Gracias.